Y yo que hasta ayer solo pido un holgazán Hoy soy guardián de sus sueños de amor, la quiero morir O le destrozaré todo aquello que veis Porque ella en un sopro la vuelve a crear como si nada, como si nada, la quiero morir Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintarle transparente el dolor con su sonrisa Y levanto la torre del cielo hasta aquí y me cocina azares y me ayuda a subir a toda prisa A toda prisa la quiero morir Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser y conoce bien Cada guerra de la vida y del amor también Me dibujo un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz se apodera de mí La quiero morir Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás Como un hilo de seda que no puedo soltar La quiero soltar, la quiero soltar La quiero morir Conoce bien cada herida, cada ser y conoce bien Cada guerra de la vida y del amor también Cuando se leo a sus ojos y me enfrento al mar Los espejos de agua encerrados sin cristal La quiero morir Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser y conoce bien Cada guerra de la vida y del amor también Eh, 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 eh ¡Gracias!